Vamos a cambiar de tema, le vamos a dar la bienvenida a un colega por primera vez aquí en la edición central. Exacto, sí. Bienvenido. La primera de muchas, esperemos. Dale, intentaremos. Facundo García está con nosotros, colega de Diario 1, que viene a contarnos una historia difícil que está sufriendo un mendocino detenido hace cinco meses en Malí. Sí, en realidad es así, es un argentino que hace diez años que está de viaje. No es mendocino. No es mendocino, pero su tía se contactó con nosotros porque hace cinco meses que Nicolás Bossier, 32 años, está preso en Malí, o Mali, se puede decir de cualquiera de las dos maneras. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el delito que cometió? Escuchen esto, tenía el pasaporte vencido, pero por ese detalle hace cinco meses que este chico está preso en Mali y no en Bamako, que es la capital. Está a más de 500 kilómetros de la capital, donde le cuesta conseguir abogado, está incomunicado, no puede mantener ningún tipo de contacto con su familia y la cancillería, que ha sido contactada por la familia, tampoco está resolviendo el asunto de manera más o menos veloz. Estamos al punto de que este chico no sabe cuál va a ser su futuro en este momento, está aparentemente congelada la causa penal, que es por vagabundeo y tránsito indocumentado. A ver, él entró en mayo a Mali sin los documentos, es decir, ya tenía vencido el pasaporte, es un viajero, a ver, experimentado, tiene su forma de ver la vida, su forma de ver el viaje como una aventura, pero en este caso Mali es un país muy inestable, que está gobernado por una junta militar desde el 2021. Un gobierno de transición. Sí, después de una serie de golpes de Estado del 2012. Claro, la situación también política, social, un poco de todo, ¿no? Complicada. Sí, debe complicar también el trabajo de cancillería del que hablabas recién. También, porque de hecho cancillería se maneja con la embajada argentina en Nigeria, no tiene representación directa en Mali. Entonces, fíjate vos la desesperación de la familia, tiene que contactarse con cancillería, cancillería, con la embajada argentina en Nigeria, y la embajada argentina en Nigeria, tender contactos en Mali. Eso hace que todo sea muy engorroso y que este chico esté sin poder comunicarse con su familia desde hace cinco meses. Saben que está más o menos bien físicamente. Eso te iba a preguntar si tiene la familia alguna referencia de que le esté bien, de cómo está, no sé, está siendo tratado y demás. Además, su tía Karina Lombardo, que vive acá en Mendoza, se contactó con un asistente social que trabaja en la cárcel de Callez, que así se llama, la región donde está preso este chico. Le dijeron que está bien, pero, digamos, el estar bien en una prisión de Mali es un término un poco flexible, digamos, no sabemos. Tan incierto. Aparte que te digan que está bien cuando uno no puede escuchar la voz, verlo, tener la certeza de cómo está, es prácticamente la nada misma. La situación es muy angustiante. Mirá, en agosto este chico cumplió años y la familia pidió permiso para poder enviarle algunos videos para saludarlo. Y parece que le han llegado los videos, pero eso es una de las pocas cosas que ellos han podido saber, es que algunos de esos videos le llegaron a la cárcel. ¿Alguien tiene, porque viste, esto de lo que le llega a la familia o de lo que la embajada también transmite, digo, estos, por ejemplo, de la embajada, ¿han tenido ese contacto? ¿Se sabe si ha tenido el contacto directo con él? No. De hecho, lo que dicen en Mali es que tienen que conseguir un abogado. Hay dos frentes claros, uno es el diplomático y otro es el judicial. El diplomático, a ver, se ha movido por el lado de, por ejemplo, mandar gente de Brasil que hable con los malienses para ver si aflojan. Se ha hablado también de contactar a Cancillería y después que ellos hablen con Argelia y hagan toda una triangulación. Y por el lado judicial lo que les dicen los malienses es que consigan un abogado. ¿Cuál es el problema? Que los abogados que están en Bamako, en la capital, no quieren viajar a calles que están a 500 kilómetros. ¡Ay, pobre! Todo en contra. Acá nosotros decimos 500 kilómetros, pero en estos países, 500 kilómetros te puede demandar una semana de viaje o más. Entonces hay toda una cadena de las condiciones de las rutas, por ejemplo. Sin pensar que hay, por ejemplo, hay rebeliones Tuareg, hay en Mali, hay yihadistas y tenés en algunos de estos países africanos, este particularmente es en África Occidental, tenés la temporada de lluvias que también te complica el tránsito. De modo que nuestros 500 kilómetros no son los 500 kilómetros. Y no consiguen abogados que puedan estar in situ. Lo último que pasó fue que la familia logró contactar con Cruz Roja. Cruz Roja los puso en contacto con una ONG. Esa ONG tiene trabajo territorial ahí en Calles y están buscando un abogado que sea de ahí, del lugar donde está la cárcel, de Calles. Hasta ahora no hay novedades. O sea, esa es la máxima esperanza que tiene por ahora este joven. Sí. Mientras tanto siguen pasando. ¿Cuántos? ¿Cinco meses ya? Cinco meses ya y hay otro tema que quien ha andado por África lo sabe. Cuando hay tantos funcionarios en el medio, en África, muchos quieren sacar su tajada. Entonces ahí cabe la posibilidad de que te estén cobrando por contactar al abogado, al amigo del abogado y al abogado del amigo. Y así se te va plata, se te va tiempo. Entonces, bueno, es muy compleja la situación. Lo que ha decidido hacer la familia es visibilizar esto para que los argentinos, en Mendoza y en el resto del país, sepamos que tenemos un compatriota preso, incomunicado desde hace cinco meses. Tremenda historia. Bueno, y también para hacer un poco más de presión en lo que es la gestión diplomática que está haciendo la Argentina, nada indica que le esté haciendo mal, pero sí que pueda tender más líneas, como decías. ¿Por qué decías de Brasil? ¿Por qué una triangulación posible es con gente de Brasil? Porque Brasil tiene fuerte influencia en África, en África occidental, no solamente, y también, por ejemplo, en Mozambique, del otro lado, del lado oriental, porque comparten el idioma. Brasil tiene inversiones en África, tiene presencia, entonces es mucho más fácil llegar triangulando con Brasil que llegar a través de Argentina solamente. Scioli intentó mover en Brasil esas piezas, sabemos que ha habido también algún tipo de esfuerzo por parte de los brasileños, pero por ahora sin efecto concreto en la situación judicial de Nicolás Bossier, 32 años, un viajero experimentado que sin embargo metió la pata al entrar de forma irregular a Malí. Y bueno, él de todas maneras había entrado de forma irregular a muchos otros países. Esta vez entró en un país gobernado por una dictadura, que no le perdonó eso, pero es unanimidad comparado con la pena que le están poniendo. Exactamente. Su familia ninguno ha viajado. Su familia no ha viajado. No ha viajado nadie para... Pero hay un tema ahí, es muy difícil entrar a Malí. Malí fue expulsado de la Unión Europea, no, la Unión Africana, hace un tiempo. Está bastante aislado en términos diplomáticos, entonces tampoco es fácil. Es una situación compleja. Claro, es una situación compleja. Tendremos que ver cómo avanza esta presión mediática que se pueda ejercer, quizá colabore para que Cancillería acelere los tiempos. Ojalá. Esperemos si es así y esperemos que Nicolás pueda estar en Argentina antes de la fiesta. Por supuesto, regresar. Muchas gracias, Facundo. A ustedes, chicos. Gracias. Facundo García, colega del Diario 1, que además ha hecho un largo viaje por África, por el otro margen, concretamente, no por el occidental, que es del cual estamos hablando ahora.